¡Hola! 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 Sí, somos los dos primerizos. Todo el mundo verás que no vas a dormir. Nosotros estamos encantados y felices, ¿verdad? Muy contentos, muy contentos. De momento felices y muy bien. Y a ver, pues bueno, boda me ha dicho que sí cuando le doy el pedrusco. Y bueno, y otro de momento vamos a criar a la bruna y otro poco a poco. Sí, de momento no. Bueno, ahora mismo estamos con el proyecto de Fórmula Abierta, que volvemos otra vez a la batalla. Tenemos un nuevo single, además muy potente y con muchas ganas. Pues lo de Fórmula Abierta surgió porque de repente vimos que en el reencuentro tuvimos muy una aceptación. A mí estupendo. Yo estoy muy contenta, pues sí hace lo que le hace feliz a él. No, yo no. No, ella estará abajo, esperándome con mi hija. Muy bien, la verdad es que lo hemos visto ella y yo. Ella se enganchó primero, luego me atrapó. Creo que es un poco la esencia que ha habido en nuestro reality. Esa novedad, de esa ilusión de esos chavales. Además creo que hay dos factores importantes, que se reposó muy bien OT y que los chavales son muy jóvenes y con mucho talento y mucha ilusión. Y eso es importante, lo han hecho bien. No, la verdad que no. No, porque me pilló muy niña que tenía 7 o 8 años y en mi casa no lo vieron y yo no lo vi. Pero hay que recordar que el otro día estaba viendo yo fotos de cuando ella era pequeña y salía en su casa con una camiseta de quién? De David Bisbal. Que además, desde aquí quiero decirte, hermano, el otro día tocaron a la puerta de mi casa y David Bisbal me envió un colgante precioso con el nombre de mi hija. Lo cual lo llevo en el corazón porque es mi hermano y ahora porque es muy pequeña, brother. Pero sabes, David, que muy pronto lo llevará puesto. A mí me gustaba mucho Nerea. Aitana me gustaba mucho, Aitana tiene mucho, mucho futuro y mucho potencial. Y Amaya me parece una mujer muy completa. Creo que tiene mucho futuro, sí, se la merece. Sí, sí. No sé si va a funcionar a nivel producido para el resto de Europa que no sabe nada de su historia. Entonces, yo con la de chico malo hubiera hecho faena esto, creo yo. Yo estoy contenta, a mí me gusta el dúo. Sí, a mí me gusta mucho. Yo no soy nadie para dar consejos, pero dada la experiencia que tuve hace 10 años en ese programa, que sean ellos mismos y sobre todo que cuando hayan vacas flacas y tengan tiempo libre, se preparen, no dejen de trabajar nunca. Me encantaría, hombre, pero sobre todo para sentarme y explicarles un poco mi experiencia, ya me hubiera gustado este año y espero que el que viene web pueda ir. Por supuesto, Tinet es todo a por ti, lleva. Bueno, pues nada, para la gente de lecturas, que como veis tenemos faena, que nuestra hija tiene mucha hambre, los mandamos un beso. Gracias. Gracias por todo. Que de la preocupación, si buscas lo más esencial, si nada más. Gracias.